Música Bienvenidos, estamos con David Sousa, creador y fundador de Paragon Models. Bienvenido. Gracias. Qué gusto que estés con nosotros, porque quiero que platiquemos sobre mitos y realidades de ser modelo. Quiero que nos platiques que todos estos años que has estado tras esta agencia, que es una de las más importantes que existen en México, ¿cuál es el reto más importante que hay para encontrar modelos? O sea, hay un reto que es encontrarlas y los que son, que cumplan ciertos rasgos, ciertas medidas, etcétera, el físico, ¿no? Pero ya que los encuentras o las encuentras, nos ha costado mucho trabajo encontrar gente que tenga ética de trabajo, que de verdad, como que todo el mundo ve el modelaje como este mundo glamuroso, donde el pelo y las fotos y los followers en Instagram, que es como el rollo nuevo, ¿no? O sea, como que quieren modelar por la fama, digamos, por el lado glamuroso, pero no están dispuestos a chambear. Y este trabajo, digo, igual que lo que haces tú, no salía en la tele, es mucha chamba y hay mucha talacha y hay mucha responsabilidad y viene con muchos sacrificios, sobre todo al principio. Y la mayoría de la gente que dice que quiere ser modelo, ya cuando llega el día a día, no tienen las ganas, no tienen la ética de trabajo, la disciplina para de verdad destacar. Pero ahorita que estabas hablando que ha cambiado el mundo del modelaje, ¿cómo ha cambiado? Ha cambiado en el que de verdad sí hay, por ejemplo, un tema que me encanta hablar contigo siempre, que es el tema de la edad, ¿no? O sea, antes las modelos, su carrera les duraba hasta los 30, 35, la que los tiraba más. Y ahorita las modelos de 40, 50, 60, 70 siguen chambeando y siguen rompiendo barreras y siguen triunfando y siguen en portadas, en campañas, en desfiles, en todo. Entonces, la verdad es que eso ha sido un cambio muy grande para la publicidad, ¿no? Porque las mujeres se quieren ver reflejadas, las mujeres que tienen 50 y 60 que consumen lujo, quieren verse reflejadas también, no nada más quieren ver sus productos en modelos de 20 años. Claro, pero no te inspiran. Y también en figuras, o sea, antes era, sí había mucho racismo en el modelaje, digamos, y ahora es que de verdad, o sea, hay una oportunidad para todo tipo de razas y colores de piel y todo tipo de tallas también, o sea, cada vez el plus size modeling hay más trabajo. ¿Y en México también? Menos porque la gente en México hay menos marcas de ropa plus. Entonces, por eso hay menos trabajo para las modelos plus. ¿Cuál sería el consejo que le darías a las niñas que te están viendo en casa que tienen las ganas de ser modelo y que tal vez no tienen la suerte de Mariana de haber sido descubiertas en un centro comercial? Yo les diría que usen toda la información que existe hoy en día, ¿no? El internet, o sea, investiguen cuáles son las mejores agencias de su país, en dónde hay una buena agencia más cerca de ustedes, manden correo, por ejemplo, a nosotros nos llegan correos de niñas de toda la República, entonces escriban a las agencias y hagan su talacha, o sea, hagan su tarea de investigar quiénes son los mejores clientes, los mejores fotógrafos en general, ¿no? Para que si se te abre las puertas de la industria, sepas con quién estás lidiando, con quién estás trabajando y sepas como hacia dónde apuntar también. David, esta última pregunta. Tú empezaste con la agencia hace 12 años. 12 años. Pero llevas en el mundo de modelaje 15. Sí. ¿Cómo ha cambiado el mundo de modelaje en México específicamente? Cuando yo empecé casi no había mexicanas y mexicanos modelando, había gente de todo, o sea, Brasil, argentinos, colombianos, de todo, menos, casi no había mexicanos y mexicanas. Entonces, definitivamente fue difícil para mí al principio empezar a encontrar estas caras de nuestro país y la mayoría de la gente no entendían que el modelaje es un negocio, entonces como que no querían, los papás no querían que sus hijas y sus hijos modelaran, etc. Entonces fue como un cambio y ahorita la verdad es que en México, gracias a las que han triunfado internacionalmente, se han abierto mucho las puertas y la gente ya entiende que es un negocio y que pueden llegar lejos. Entonces, cada vez más, cuando yo busco talento mexicano y los encuentro, sí están dispuestos a intentarlo. ¿Lo veían como algo malo, como una industria? Sí, tenían muy mezclado como el tema de trata de blancas, o sea, no entendían qué era el modelaje. Como de Cannes, creían que de Cannes igual a modelo. O prostitución, entonces como que no entendían. Y ahorita ya entienden que sí es algo serio y que sí es un trabajo y que la moda también, había menos industria de moda en México. Entonces, como la moda ha crecido, también hay más chamba. También la aceptación de modelos mexicanos ha llegado a México. Sí, los clientes también como que solo querían gente extranjera, se les hacía más exótico y todo. Y cada vez se entienden más el valor de apoyar al talento que tenemos en nuestro país. Y de la identificación. Totalmente. Muchas gracias, David. De nada. Si quieren saber más acerca de David y de todo el mundo de modelaje, métanse a la dirección que está apareciendo en pantalla. Muchas gracias.